Megadiesel es un laboratorio dedicado a la reparación de sistemas de inyección diésel y gasolina. La empresa cuenta con equipo especializado para la reparación de bombas de inyección, turbos e inyectores. Megadiesel es una empresa de capital netamente costarricense, que nació con la idea de llenar las necesidades de un mercado con grandes problemas de servicio y con la firme convicción de ser una empresa comprometida con la calidad, responsabilidad y servicio que los clientes requieren y exigen. Una espina porque vimos que había mucho potencial en los ingenios y estaban escasos de servicio. Y nuestra principal virtud que tenemos ahorita, o que en estos cinco años que estamos en existencia, hemos ofrecido el servicio a 24 horas y la gente está muy contenta con eso. La empresa nosotros se encarga de alquilar y maquinaria a los ingenios. Hemos tenido un buen apoyo de parte de Megadiesel porque ellos nos llegan a dar el trabajo al campo, no tenemos que parar la máquina, pagar una grúa, transportarla al plantel, sino que ellos nos están dando el servicio en el campo, el cual el cliente se siente muy satisfecho porque se da una muy buena labor. Son reparaciones que tal vez si transportamos la máquina podemos durar un día, dos días, ellos nos llegan y nos ayudan en un laxo de dos horas. Está la máquina operable otra vez, el cual el cliente sigue con la labor que está, no le estamos perjudicando lo que es la labor de campo. Inmediatamente se corrigen las fallas y de parte de la empresa tenemos ya tres años de estar con ellos y para nosotros es muy buena, muy buena empresa, nos tomamos un buen servicio. Dentro de los servicios, Megadiesel ofrece reparación en bombas de inyección, inyectores y turbocargadores de toda marca, pruebas de opacidad para vehículos diésel de todo tipo, limpieza de inyectores por ultrasonido, banco electrónico para bombas de inyección de 200 caballos de fuerza para todo tipo de bombas, banco de calibración diésel universal, escaneo para todo tipo de vehículos, gasolina y diésel. La parte del laboratorio, obviamente, es más que todo una reparación de bombas de inyección, inyectores y turbos. Como te comentaba, la bomba de inyección lleva un proceso de reparación, del cual tiene su desarme, se reivindican las piezas internas, si se hace el reemplazo o no se hace el reemplazo, con una respectiva manipulación, retificaciones, etc. Después de ahí, pasa una manipulación de lo que es la reparación del armado, ok, después pasa a un banco de pruebas, en el cual el banco de pruebas ya nos va a dar a nosotros el aval del 100% de que la reparación que se acaba de manipular, nos quede como tiene que ser. Megadiesel es la mejor opción, ahora en Guanacaste, en su nuevo local. Visítelos y convénzase.